Bueno, continuamos con los saluditos, claro que sí, señores. Ándale para el sonido Cachito, el pequeño de los sonitos. Esta noche, claro que sí, señores, para toda la gente que ya nos acompaña de Santana. Para las chicas de negro, para el sonido Existal Latino, Papá, Sogallina. Ándale para el sonido Roger 89, discos y publicitantes del Chupasco, aquí en Los Ángeles, California. Ándale para el sonido Venturero, mi compadre, la gente del Valle. Sonido maravilloso, mi compadre Guillano se acompaña a través de Radio Dimensión Latina. Iris, los originales. Ándale para el sonido consentido, la gente de Ticomán, Guillano, se acompaña, claro que sí, señores. Bueno, pues, damas y caballeros, vamos con el siguiente numerito sabroso. Algo de la música sabrosa de los villanos del sabor que lleva por nombre en Brujo de Cumbia, esta noche. Iniciamos con tambores esta noche. ¡Vámonos, riquis! ¡Viene mi sabor esta noche! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah, qué noticia en Brujo de Cumbia! ¡Vámonos! ¡Ritmo con sabor esta noche! Para Simón Nido 89 y todo de la bandota de Costa Mesa, California. Andele mi compadre Gerardo Rosa La gente de Indorápolis El Pequeño Rey Andele con sabores Ritmo Y esto va para Glatoque Sonido Serio Puebla, Costa Mesa, Califorte Esta noche Sonido Super Lucky Tócale cumbia perrona Andele para el cronista de los éxitos Andele mi compadre Mauricio Solís Esta noche bailamos Este Puebla El Revolucionario Andele Y a los compañeros Sonido Marzau La Pequeña Geomara Sousa Ritmo con sabores Esta noche Andele Esto nos dice Brujo de Cumbia Para Simón 189 Lo bailan los ricos Música 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 Ritmo con sabores Ritmo con sabores esta noche Suave Andele que chudas trompetas Vengan los tambores Música Música Suave Y se para todas las salidas del amor Toda la gente de Puebla Andele para veros Rocío Andele Amonos Ricky Estos son Vengan los cueros sabrosos Los villanos del sabor Los villanos del sabor Ritmo Ritmo Suave Es famosísimo Es serio Puebla Venga mis sabores esta noche Ya nos acompaña Javis Osorio Y todas sus chicas Furia Suave Adele Adele dice Dice para el Chontín Para el Chistinguete Adele para Solín Solovino Ya nos acompaña la gente de Cuernavaca Morelos El famoso Matt Rose Adele El famoso Mucho Areja Toda la gente de Cuernavaca Morelos Adele La gente de la Eterna Primavera Ritmo Tambores Cuero Venga las trompetas sabrosas Esta noche Este Puebla El revolucionario Adele con sabores Ritmo suave Adele Adele para mi compadre Sonido Copacabana Ya nos acompaña la gente de Santana, California Adele sonido Mister Congo Estos Ritmos Fueros Los villanos del sabor Adele de bajo colores Del famosísimo Pukis Y sonidos Serio Puebla Esa noche Ísimos mil ochenta y nueve Mi compadre Adele Adele para Furzi Adele para el Sayayin Adele para el Chaparro El Largo Que nos acompaña El Peluche Que nos acompaña Capulina Capuleto Esta noche Todos los banditos Escados Toda la gente San Nicolás San Nicolás de los Ranchos Los famosos Machín Ritmo con sabor Esta noche La chiquita González La gente de Ticomán Esta noche Bailamos Venga Siempre la guambardia Esta noche Adele sonido Estudio noventa y cuatro El sonido Ruta seinta y seis Estéreo Puebla El revolucionario